El gobierno federal trabaja por tu seguridad. En los últimos días hemos capturado a Teodoro Pino el Gaviotto. Jesús Armada, el rey. Uno de los jefes del cártel del Pacífico. Eduardo Arellano Félix, el doctor. Se hacía lo que se denomina apología del delito. Apología del delincuente. ¿Qué quiere decir eso? Recordarán ustedes hace cinco años que se presentaban los medios de comunicación al delincuente con las armas, con la droga, con los territorios que dominaba, con todos sus cómplices. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ajustó cuentas con el expresidente Felipe Calderón. En visita al estado de Hidalgo, donde gobernó, el funcionario federal calificó a la política del expresidente como una apología del delito que ha tenido consecuencias a largo plazo. Pero sí hubo consecuencias. Y hubo consecuencias en las que muchos de los delincuentes que hoy estamos deteniendo están entre los 18 y los 29 años. Resultado, sin lugar a dudas, una parte, eso sucedía porque se decía vamos al combate, vamos a la guerra, pero no había una estrategia de fondo. A pesar de que celebró la detención del objetivo prioritario número 108 del gobierno federal, indicó que, gracias a la estrategia de comunicación que siguió el mandatario panista, el crimen organizado pudo enquistarse como un modelo aspiracional entre la población. Se llama apología porque lo único que están generando es que se generan historias, se generaban historias que nuestros niños, que nuestros jóvenes veían y se hacían aspiracional. Me gustaría ser como él, manejar esa enorme arma, enfrentar a los policías, tener dinero mal habido. Eso es lo que se hacía cuando se detenía a un delincuente. Eduardo Teodoro Cimental, alias El Teo, líder del cártel de los Arellano Félix, principal colaborador de Joaquín El Chapo Guzmán y fue capturado en un operativo conjunto con el ejército, la Armada y la PGR. Y hoy está tras las rejas. Aunque hoy el país alcanza los índices de asesinatos más altos en los últimos 20 años, el ajuste de cuentas con el pasado alcanzó tonos triunfales. Especialmente cuando recordó que hoy los criminales son presentados a la sociedad agachados y sin la posibilidad de crear narrativas atractivas. De los 122, los más importantes buscados a nivel nacional e internacional, este gobierno pudo ir por todos ellos. Hoy se logra el objetivo 108. Para el financiero Bloomberg, José Raúl Linares.